Son las 7 de la mañana con 9 minutos y nos vamos a ir a la primera comunicación con las calles de Santiago. De hecho, no está en la calle esta vez, está al interior de un museo muy entretenido como un gran panorama para vacaciones. Danilo Díaz, ya lo tenemos aquí en la pantalla de nuestras espaldas. ¿Cómo estás Danilo? Muy buen día. Hola Danilo. ¿Cómo te va Pia, Pato? Muy buenos días. Estamos en una cámara muy entretenida acá en el Museo Interactivo, en la comuna de La Granja, bien digo. Vamos a mostrar un poquito, es una sala donde está decorada con estos candelabros, con esta mesa. Y es lo que vamos a empezar a sentir ahora, el atractivo. Es un terremoto de 8 grados en la escala de Richter. Sergito Grazo está mostrando esta lámpara. Estamos incluso y vamos a ir este momento junto a Max del Solar. Nos vamos a comenzar a firmar un poquito, Max, el vocero del Museo Interactivo. Debido a que estamos sintiendo ya este terremoto, si podemos mantener un poquito la conversación de lo que estamos sintiendo ahora. Y también la iniciativa, es una cultura sísmica, lo que se está tratando de reflejar a esta hora de la mañana. Y a través de tus palabras, ¿cómo estás Max? Buenos días. Hola, hola Danilo. Sí, la idea de esta casa es un poco crear en los chilenos una cultura sísmica tan necesaria, porque este es un país sísmico, es inevitable. Y algo que tenemos que tener es ir presente y tenemos que saber vivir la experiencia. Acá ayuda de alguna manera a recordar, también a saber qué hay que hacer. El guía también que está acá, que llega el museo, te da indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, esa lámpara que está ahí arriba es un poco una mala idea, es un poco a propósito. Es una mala idea tener esa lámpara porque se le puede caer en la cabeza muy grande, muy incómoda. Entonces, claro, damos datos a veces prácticos también, pero también es vivir la experiencia. Max, este momento ya lo hemos vivido un poquitito. ¿Eso es lo máximo que vamos a ver? ¿Me animo? No, no, es más o menos el mismo registro sísmico del 27F, ¿ya? Es la misma onda sísmica, la onda P, la onda S, y también, claro, es como parte muy suave, después hay un top, hay un clímax y después va bajando. Es tal cual como fue el 27F. Ya, pídate, escuchamos acá. No, es que ahí te veía muy afirmado, ¿no es cierto?, del mueble, porque al parecer el movimiento es real. Uno podría decir, oye, estarán exagerando, pero es una réplica exacta de cómo se movería la Tierra en un sismo de 8 grados Richter en la escala. ¿Cómo lo sentiste tú también? Claro, miren, yo le reflejo un poquito el momento. Vamos a empezar a desalojar porque acá empieza incluso a... Tienen los registros de los medios de prensa, de los periodistas de algunas radios, entonces empiezan ahí a acoplarse junto a nuestro audio. Pero para que la gente sepa y no tenga miedo también lo que hablaba con Max del Solar, es una experiencia más o menos para crear cultura sísmica. Se siente muy fuerte, es más o menos similar al terremoto del 2010. En donde se sintió más o menos una escala de 8 grados en la escala de Richter. Es por esto que es una actividad entretenida, pero lo que me decía Max es importante reflejar lo que es para crear cultura sísmica. Y es por esto también que nos trasladamos hasta esta sala. Porque mira, Sergito Erazo, si podemos poner hasta la izquierda lo que ven aquí de ustedes es para reflejar una gráfica como de mar. En la parte de acá se podría decir, Max, tú me puedes ayudar más con la información que tenemos acá y posteriormente llegamos hasta la ciudad en este caso. Este es el simulador de tsunami, es más o menos lo único que conocemos, no sé si en otro museo de ayer lo parecido, pero parece que no. Lo que hace es exactamente reflejar lo que hace un tsunami, que es el rompimiento del fondo marino. Así que tú haces, mira, dale con el bombín. Miren chicos, lo que vas a hacer, lo vas a hacer todos los niños también. Ah, perfecto, ya. Se bombea esto, parece que me falta fuerza, me falta fuerza, Max. Dale, dale, fuerte. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, mira. Y genera la ola. Ah, ahí está. En verdad no es una ola, es un cuerpo de agua. Un cuerpo de agua. La ola la hacen los vientos. Y cuéntanos, esta onda también, como dice Pia desde el estudio, ¿es un reflejo verídico? ¿Cómo lo podemos también quizás reflejar en alguno de los tsunamis que hemos tenido en nuestro país? Claro, bueno, de hecho, esa recreación que está allá es el borde costero de la Constitución. O sea, está hecho tal cual ese relieve, es tal cual como entraría el agua del mar en este caso. Así que es bien realista y el mecanismo que hicimos también es muy realista, porque como te decía, se rompe el fondo marino y no es que se genere nola. Mira, consejito Erazo, Pia, Pato, vamos ahora a trasladarnos a otro lugar. Esta es como el área muy interactiva en el sentido que podemos educar a la gente con respecto a los tsunamis. Somos un país sísmico, somos un país que vivimos en más o menos en estos panoramas que son a menudo en nuestro país. Es por esto que con Max nos vamos a trasladar a otro. Si me acompañas Max y de a poquito vamos con Sergio Erazo. Incluso esto también entretenido. Acá se vive el calor, ¿no es cierto?, de la tierra por dentro. Este es el centro de la tierra. Acá hay un guía también que te explica la corteza, el manto, el núcleo. Si toca el núcleo está caliente, entonces es multisensorial. Quiero decirte que esta parte de la sala hace poquito se liberó. O sea, esta sala antes era con inscripción, ahora es liberada. Tú entras, sales, igual que la otra sala, libre. Excepto el simulador de Tarmoto que ese es con inscripción. Claro. Y también para que mientras tanto nos trasladamos, Max, si le podemos decir a la gente lo importante, con Sergio Erazo nos vamos a trasladar de a poquito, lo importante que es esa sala. También hay ciertos requisitos que debe cumplir la gente para que no tenga quizá ningún accidente. Si tú también lo puedes decir hasta ahora en la mañana, que la gente sepa cuando venga acá al Museo Interactivo. La idea, por ejemplo, siempre se preguntan antes, hay mujeres embarazadas, gente con marcapasos, gente que tiene poca tolerancia como a los momentos de estrés, ese tipo de cosas. Se preguntan antes y mucha gente da un paso al costado, digamos, y prefieren entrar. Y para nosotros mejor, porque la idea no es pasarlo mal, sino que más que nada aprender. Oye, Max, bueno, muchachos, les cuento, este es el pasillo principal. Vamos a ingresar acá, a ver si me puede ayudar alguno de los muchachos del móvil. ¿Quién puede? ¿Él va? ¿O usted? Bueno, yo lo voy a hacer, Max. Usted, usted me... Vamos, yo lo voy a hacer. Ya, vamos a hacer esto un juego también. Cuénteme, Max, esto son unos clavos, ¿no? Sí, está la pared de clavos. A ver. Simula como los pixeles, digamos. Entonces tú te vas a pixelar. Comente por mientras, voz de locutora. A ver, ¿cómo te da, Danilo? Ahí está Danilo, uh, mira, puso la cara, la nariz me parece que apareció primero. Más fuerte. No, la nariz no aparece. Las manos. Las manos, sí. Mira, ahí podéis ver la figura de Danilo. Claro. Manos, caras, cuero... Mira, hasta la corbata me parece que se pixeló. Sí, parte del traje, es cierto. ¿Se vio bonito? Sí, oye, Danilo, ¿no molesta? ¿No molesta la cara? No, nada. Ah, ya. Nada. Ya. Bueno, miren, eso es alguna de las partes que vamos a mostrar con Max el día de hoy. Y también son datos, obviamente, para toda la gente que ya se vienen las vacaciones de invierno. Desde el 12 de julio, tengo entendido, este sábado empieza la actividad más o menos de vacaciones de invierno. Max, para cerrar, los precios, los que tenían antes de estas vacaciones y también los horarios para que la gente venga acá al Museo Interactivo. Bueno, en vacaciones, 4.500 los adultos, niños estudiantes de tercera edad, 3.500, profesores 2.000. Si eres profesor, tienes un descuento. Pero antes de la 11 de la mañana, hay un descuento en la persona de entrada, se llama promoción madrugadora. Así que lleguen temprano, el museo está más vacío, hay cupos para todas las actividades. Así que, recomendación, llegar temprano, los madrugadores tienen que llegar temprano. Ok. Max del Solar es el vocero acá del Museo Interactivo. Actividades recreativas, actividades que culturizan de alguna manera u otra a todos nosotros. Así que es una actividad que pueden elegir para estas vacaciones de invierno, muchachos. Muy bien, Danilo Díaz, ahí estabas desde el Museo Interactivo Mirador en la Comuna de La Granja. Un excelente panorama para toda la familia, sin duda. Que estés bien, nos vemos. Nos vemos, buen día. Buen día.